Es la autovía del camino a las 10 de la mañana. Apenas se veían los carriles por los que circular. Las máquinas quitanieves pasaban sin parar, pero de poco servía frente a la intensa nevada que dejaba coches parados en la carretera. Al llegar a Estella la situación no es mucho mejor. Pocos vehículos se atrevían a circular por las calles. Sal para intentar limpiar las vías y palas para despejar aceras. El servicio de autobuses quedaba suspendido y algunos viajeros esperaban con paciencia poder volver a sus casas. No hay línea de buses, ya que esperando tampoco saben exactamente cuándo va a poder haber. No nos puede venir nadie a buscar porque ya veis cómo están las carreteras. Así que nos toca esperar aquí hasta que pueda salir alguno. Sí, hay un problema. Los niños no han ido al colegio. Han suspendido las clases en varios centros educativos y los estudiantes han cambiado las aulas por las bolas de nieve. Es la cara más amable de un temporal que ha complicado mucho la jornada. Algunos no han podido llegar a trabajar y los que sí lo han hecho no lo tenían nada fácil. Aquí estoy, pero vamos, está la cosa... Pero yo vengo de Pamplona, ¿eh? ¿Te cuesta un poco más hacer los repartos? Claro, claro, me cuesta el doble. Los comercios de Estella estaban esta mañana más vacíos que de costumbre. Un poco menos si se nota por la nieve, sí. Puedes aguantar con la estufa ahí y bien. ¿En tu caso algún problema a la mañana? Sí, cuando he salido con el coche patinaba un poco porque vengo de Luquín y entonces la autovía estaba bastante de nieve. Andar por las calles se ha convertido en un peligro. Bueno, ha habido varias caídas por ahí en las aceras y esto, sí. La gente está peligrosa en las aceras. Y subiendo la cuesta, porque no había en ese momento autobuses de cercanía, me he caído y todo. No, pero me ha afectado para pasear a la perrilla, porque me resbalo mucho. Era difícil moverse andando, en coche y en bicicleta. Hoy todo ha costado más de lo normal, aunque algunos han aprovechado para retratar la intensa nevada. No, bueno, es que soy aficionado a la fotografía, entonces, pues bueno, pues aprovecho cualquier oportunidad, lógicamente. Y bueno, verlo así el pueblo, pues tampoco está nada mal. Hoy, imprescindible la paciencia, ropa de abrigo y alguna ayuda para entrar en calor.